Que no te hagan a 120 por eso. Si es que ha habido un momento que se estaban diciendo las cosas y se hacía lo que se daba la gana. Estamos como siempre. Debe ser que o jugamos ahí contra ascoopis o gente con nombre o no se va a jugar bien. Hay que dejar de rayar. ¿Ya empezáis? No, si lo que digo. Que digo que el Iñaki se está quejando de que es el host y digo que el host no es. No, no. Pues no te rayes. Deja de pensar en el host. Con el owner y esto no para nada de dar callouts. Y de hablar. Y aquí ya te he visto callao. Pero da igual. Que no te caigan. Da los callouts. Es que tío, es lo que tienes que arreglar. Nada, que tal. Pues ya está. Te rayes tú solo tío. No sé. No, pero luego si digo cuatro rocas no puséis tres tíos la puta L de amarillo. No sé. Si yo no te escuchaba, macho. Eso ya no es host. No sé si estabas toallado. Pero da igual. Es que 12 segundos. Aparecéis en el P4 y os vais para el P3. Por medio. Y luego vienen cuatro por rocas y os vais para el P2. Por la L. No sé. ¿Qué hacéis? ¿Estáis borrachos o qué? Vamos a escuchar los callouts y vamos a hablar, loco. Punto caliente. Tomen el objetivo. Un momento ya no sé en dónde miran los baños. La gente que lo debería haber pagado aquí. Punto caliente. Tocado el prawn. Tocado el prawn. No, no, tío. Este viene por aquí. Baños uno, baños uno, baños uno. Tocado, tocado el baños. Te puse a fondo ya. Puse a info, puse a info. A la izquierda, a la izquierda. Salimos en su espalda, eh. Sí, salimos en su espalda al meteor. Te subo uno, meteoros, te subo uno. Muerto. Respan dividido. Va a ser respan dividido todavía. Gato, gato, date la vuelta, meteoros. Va a ser detrás, yo creo. Sí, sí. Azul, azul. Azul y gato, azul y gato. El gamer en azul. Toca el gamer. Cuidado, cuídalo. Gancho el prawn, lo tienes debajo a la derecha. Pán bueno, eh. Uno delante. Cuatro medio. Cuatro en el medio. Cuatro en el medio. Ha pusado, ha pusado, ha pusado en el top, ha pusado en el top. Uno delante. Y... Espalda, no pongo. Uno top muerto. Otro más, otro más, espalda. Va por bombero. El prawn era. Es un tío, esponja. Una bala, una bala. Otro más, otro más. Fuera, fuera, fuera. Otro cajas, cajas, cajas y fondo camión. Cajas tocado, eh. Son dos fondos y uno cajas. Me hicieron a Stun, tío. Ahí dos, dos entran. Otro más. Dos entran, dos entran, eh. Muerto ese, el de camión es mío. Camión muerto, camión muerto. Otro poli, otro poli. Poli dos. Camión, 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 otro. Muerto. Sí, sí, siente, siente. Reaparecen aquí, reaparecen aquí aún. Reaparecen en baños aún. O sea, en bomberos. Lo veo este, lujo. Ah, sí. Cajas, cajas, uno te está apuntando, eh. Van por medio, van por medio. Medio info también. Vale, spawneamos nosotros aquí. ¿La cortina sigue? Sí, sí, cortina. Lo tienes por ahí, el que está ahí colado. Muerto. Darle, darle, sumar. Ropa, sale. Te ayudo, te ayudo, baño, te ayudo, baño, te ayudo, baño. Pulsar, pulsar. Ganar el exterior aquí siempre. Dos ropa, dos ropa. Y Cristo cao, Cristo cao. Coged las dos puertas, coged las dos puertas. Yo tengo esto también. Vente. Estamos ganando. Sumo, 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 ¿eh? Sumo, ahora mirame a la espalda. Te cruzan, te cruzan uno, te cruzan dos. Dos delante. Dos delante, dos delante. Otro, otro, me pusea. Lo tienes tocado en la esquina, tú. Joder, cómo desliza. Estoy, estoy yo, estoy yo, estoy yo. Estoy yo rodando por la derecha. Pusea, se quedan dos, ¿qué? Pusea, pusea. Dos delante, dos delante, ¿eh? De la bala, pa' pulsar ahí. Estoy bajando el bici, estoy bajando el bici. Yo estoy... Vale, vale. Puta, ICR. Sí, sí, coger una arriba, coger una arriba. Si me tenéis arriba, tengo yo gato. Gato, 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 gato y al gamer. Gato y al gamer, es ICR, ¿eh? Se va por el exterior del camión, por la izquierda. El que está en bicis tiene a la izquierda uno. Sí, sí, es el anterior, ¿eh? No viene, no viene por acá. Por la derecha no viene. No cae bicis, ¿eh? Cae a la izquierda. Otro, otro. Está dentro, el punto caliente. Está dentro, la derecha. Pusean. Vale, espaboneo mal yo, ¿eh? No tomas gato, tomas gato, tomas gato. Está, está, está la puerta, está la puerta, tú, la derecha. Está dentro, dentro, sin miedo. Ah, ya está. ¿La arriba ha muerto? Arrapadse en atrás, arrapadse en atrás, Simone, ayuda. Ayuda atrás, ayuda atrás. Pues yo voy, yo voy, yo. No hace en medio. No, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie atrás. ¿What? No hace en medio, no hace en medio. Está en medio, está en medio, está en medio. Muerto. Ah, iré a empezar a rotar. Dale a vuelta, dale a vuelta, esponja, dale a vuelta. Dale a vuelta, dale a la vuelta. Sí, dale a la vuelta. No, hay una aquí en cortina, está uno aguantando baños. Está en cortina, por favor. A ver si lo veo. Sí, sí, la doy yo, la doy ahora. Madre mía, no, no le he dado, no le he dado. A la izquierda, a la izquierda hay una aguantando, ¿eh? El gamer a la derecha, el gamer está subiendo en el este, el camión. Pues, me voy a sacar el iniquilador, creo, aquí, ¿eh? ¿Sácatelo? A la derecha, a la derecha no tumbado, a la derecha no tumbado, esponja. A la derecha, saliendo a la derecha tienes uno tumbado, ¿eh? Espera, espera. El gamer es la izquierda, y le tengo el respawn. ¿Eh? ¿A qué hora? Por favor. Madre mía, me tira piña el GLE aquí delante. Están avanzados por los... Ah, te digo, no te digo. Ah, uno, colado. El GLE con el GLE de izquierda, y hay otro derecha, ¿eh? Pues, ni llegar al punto, ¿no? A ver si hay disputo yo este, hasta. El GLE con el GLE. El GLE con el GLE arriba. Bueno. El Aeroz tiene pugas, ¿eh? Otro más, otro más, otro más, siguiente. Pushal top, pushal top, pushal top. Pushal top, pushal top. ¿Tienes otro debajo, Mune? ¿Debajo, debajo? Hay dos, hay dos aquí. Está por aquí, ¿eh? Está en cajas, está en cajas. Chaca, aniquilador. Aniquilador. Cajas uno, ¿eh? Cajas uno. Caja, cajas, cajas, cajas. Me han salido de cajas, se meten chinos, se meten chinos. Bueno, otro cajas, cajas de camión. Dale de camión, dale de camión. Trophy fuera. Trophy fuera, Trophy fuera. Sí, lo he dicho, lo he dicho. Otro, otro delante, otro delante. Muerto. Muerto. Bueno, Cerber. Vale, espalda, espalda, ayuda de espaldaña. Aquí tenemos. No están, espalda, espalda, espalda. Van por baños. Van por baños, eh. Van baños, van baños, van baños. Contigo, digo si cruzan info, digo si cruzan info. Yo tengo el fondo. Info, info, info. Dos, gato, dos, gato, dos, gato, dos, gato. Te ha ido, te ha ido, Mune, te ha ido. Tres, doce. Te pusieran por dentro, te pusieran por dentro de Mune. Son tres, son tres. Te pusieran por dentro de Mune. Vamos entre los otros. Vamos entre los otros. Hay muchos, hay muchos. No, 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 que está cogiendo el arma. Hele en medio, hele en medio, eh. Aquí. Te quedas, eh. Suma, suma, suma tú. Suma tú. Aquí hay otro, tienes otro. No, es que hay. Yo puedo más paciente. Yo puedo más. Van a sumar medio, eh, seguro. Ahí, seguro, dentro de la puerta. En cortinas, cortinas tocó. Bueno. Yo no lo veo ahora, eh. Me estunea. No toca el de cortinas, eh. Suerte, lupo. Está Chris, está Chris detrás del árbol. Chris detrás del árbol. Muerto el de cortinas. Escalote dentro. Otro baños, otro baños. Muerto. Solo falta uno, solo falta uno. Para el trofi. Tengo tempe. Queda otro trofi, queda otro trofi. Tengo el medio, tengo el medio. Para, para el trofi. Te pusea, te pusea. Tengo full raptors, tengo helicóptero, eh. Y enjambre. Otro, otro, otro. Rapa, ropa, ropa dos. Sí, sí, me mando mis otros. Cuidado, tío. No encares. Está, está, está. Vamos a cambiar los pones, vamos a cambiar los pones. Tenemos siguiente, tenemos siguiente. Vale, dale pa'lante. Van por gato seguro medio. Os tiro, 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 os tiro al gato, eh. Y si todos, 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 se meten todos en la caja. En la, en la esta, tú. En gato. Vale, queda uno, queda uno arriba. Cuidado, arriba, 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 arriba. Cuidado al respawn, eh. Cuidado al respawn, eh. Ah, no, no, vale, vale, está reaparciendo el árbol. Corto yo medio, corto yo medio. Falta el de arriba, falta el de arriba. Yo tengo medio, yo tengo medio. Espalda ya, espalda. Vale, me mando otro para abajo. Me mando otro para abajo, a la derecha, eh. Bueno. O sea, espalda, espalda, server, espalda. Ayuda, 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 ayuda. Sí, he tirado. Cuatro, cuatro, cuatro. Tenía, tenía los cuatro, loco. Pero claro, eran cuatro de espalda. Bueno, bueno, bueno. Arriba, arriba. ¿Qué dices tú? Ahí, helicóptero, te sube, te sube. ¿Qué va, baños, qué va, baños? Ahí, ahí no baños, ahí va. Cuidado la espalda, cuidado la espalda por abajo. Van a dar la vuelta, fijo. Ah, sorry. Otra arriba, otra arriba, server. Hay uno... Ahí, Chris, Tempes, Tempes arriba. Tempes en el top, eh. Tempes en el top de chino. Pongo, 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 pongo. Vale, me da, me da. Cuidado, cuidado, no se acerquéis a la Eros. Ah, nada, sí, da igual, sí, es vital. ¿Qué pataje si no me muevo, loco? Cuidado. Espalda, espalda, uno, lo has visto. Muerto, Tempes, muerto, Tempes. No, está arriba, está arriba el top. El último izquierdo, último izquierdo, ¿sale irá por él? Bueno, da igual, da igual, nos hagan ya. Tienen trophy, tienen trophy ellos. No dejes ni mirar daños, tú. Ah, cuida la espalda también. Esperando, esperando la mira. Tiempo de misión del enjambre al dispuesto. Punto caliente en discusa. Bueno. Operación completada. Buen trabajo. Da igual, pero les hemos ganado, tío. El host no les hace incanable, eso es lo que me refiero, loco. Si no ganan a Spokejo, vamos peor. Es que escucha, escucha. Que nos ponen este host y no puedes protestar por él. Mira, mira a esas spugas, loco. Tenía ahí a los cuatro. Ah, tres mínimo tenías. Te no puedes protestar por él, no. Te van a poner, si además cogen el ping-pong-in. Por poder puedes, pero son... Claro, es un host español, puede ir peor que otros, pero es jugable, tío. O sea, tú, aunque sea malo, tú tienes que ir desde la cabeza, tío. Lo que tengo que hacer es dejar de quejarnos de la presión, tío, que no sirve. Pero, tío, de que te... Claro, pero acostúmbrate, porque imagínate que te lo pone un oficial. ¡No!